y hola que tal amigos youtuberos aquí su amigo Nectos de continuando con el gameplay de Shadow Fight 2 bueno nos habíamos quedado en que bueno ya estábamos justo para terminar el anterior no en el torneo pero me tocó con el desgraciado de suertudes digo de la fortuna y ya bueno estamos en la última y aparte bueno también el reto ya está en descabellado porque le compré lo que fue el yelmo no el casco y un maldito avión está pasando por mi casa pero espero que nos escuche y bueno podemos probar acá en descabellado hacer esto y también vamos a enfrentarnos ya al ermitaño pero voy a esperar un poquito más para porque hice mejorar mis garras bueno entonces les enseño mejor lo voy a enseñar ahorita ahí están los garros justo ya en 30 segundos se va a mejorar me falta un comprar el armadura pero estoy viendo que si le gano yo creo al ermitaño sin necesidad de comprar esta armadura la siguiente que va a venir que debe ser del nivel 13 tal vez va a estar más barata eso creo así que voy a esperar voy a esperar de paso que espero esos 15 segundos que ya falta poquito podría mejorar el casco pero me falta dinero tengo 1275 en las cunais estoy igual así que bueno vamos a ver entonces ya cómo va entonces yo creo que vamos a ir al reto pero quiero esperar uno segundo ahí está ya mejoró vamos a ver si baja un poco no no bajó pero bueno dice el enemigo tiene regeneración así que debo tener mucho cuidado vamos a ver cómo nos va sombra contra pícaro a ver qué tal qué tal es la recuperación no se nos capaces poquita la recuperación y me está diciendo como si fuera mucho miércoles está tu recuperación todo más listo perfecto con puro zarpazo del golpe normal he hecho tiras vamos rombos a ver vengale no sé por qué hay momentos donde siento que se lajea se vengó se vengó de tres golpes a mi hijo de fruta me sacó la mugre no puedo creer eso me falta por armadura caray eso me pasa por no tener la armadura bueno me toca a mí otra vez no 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 para atrás para atrás lo bueno es que el casco ahora sí me protege no muy dios en serio otra vez maldita se con la cámara lenta mira que si se va para el desgraciado vamos un maldito avión que siempre pasa por mi casa siempre aunque sea le puse la bomba no le vi para atrás porque salvada como como para atrás, para atrás no, uy, uy casco, ay no, ya me van tamar pinche pícaro, no, pude ganarle pude ganarle fácilmente, pero bueno no, ya, otra vez vamos a probar otra vez, no, no, no propanda, no, propanda, no, propanda no, chingados, ya, huevada de shit, ya, a ver vamos a probar de nuevo tal vez me sale, ahora sí la posibilidad que tengo es que no me pegue y si me pega que me quite muy poco o sea, un golpe, o dos como máximo, y eso porque, ya vieron que con dos a veces me puede ganar eso es toma, no, demonio se paró uy, cómo me, se va a agachar y no le doy, no mames ay, no le di no, tamari, con eso me quita bueno, un cuarto eso no quita tanto es lo bueno, pero toma en la cara todo un cachetadón le doy con las garras yo tiro a ese desgraciado round 2 vamos a ver si le saco la mugre ahora es en round 2 nada, por qué se me lajea siento como que se me lajea toma, Shoryuke toma, toma toma, toma toma toma, agarrazo en toda la espalda listo, ahora sí le gané ahora sí le gané aunque gasté una energía perdiendo, pero ni modo bueno, ya vamos a ver a ver tienes recursos suficientes para hechizar un equipamiento con una receta de dificultad media a ver a ver dice que tengo 508 de esas verdes y 89 vaya que no sabía que tenía tantas de esas a ver podemos dice equipar a bueno hechizar a el traje este pero creo yo que sería bueno hechizarlo tal vez a a las kunais o eso pero pero quisiera guardármelas porque mira esto me pide poquito me pide más de esto no me gasta mucho pero bueno vamos a probar me puede dar regeneración devolución de daño blindaje o frenesí pero se va a demorar creo 20 what una hora 20 minutos no hasta que andaste a la ver esto ya será para después ya veré como le hago pero ya sabemos como decía ya ni me acordaba bueno tenemos otra honda descabellado que es enemigo invisible la shit ok ya bueno a ver está descabellado o sea sombra contra invisibles el hombre invisible no manes y el que arma tiene no tiene arma se nota porque está el sonido de los golpes toma chistoso muerto imperfecto que abusivo sin ver y hago perfect es más me cierro cierro los ojos y le saco la mugre no sé que me pasa que se me lengua las trabas como dice Fernanflor o cualquier otra persona muy corriente toma miércoles muerto no lo hice perfecto pero ya a ver vamos entonces ya le gané muy bien sale X de miércoles maldita propaganda me agarra de imprevisto la hueva bueno esto dice equipamiento nivel 12 no puedo hacer esto porque me falta justo la armadura así que sí o sí me está pidiendo comprar la armadura pero no tengo dinero así que vamos a ir al torneo ahora sí yo creo que le gano 6000 y con eso voy a aumentar un poco más capaz me da la oportunidad de comprarme la armadura fue hombre al contraafortunado la revancha la tercera la vencida vamos a ver pero aún sigo diciendo que siento que se me lajea esta hueá no sé por qué en el aire en el aire explota toma eso el zarpazo en el aire me encanta ese ataque sobre todo cuando esté en el aire con la explosión ahí sirve muchísimo ahora sí ahora sí afortunado vengale vengale maldita sea uy mira de un golpe me iba a matar si es que me caía yo creo eso tal vez me lo aguantaba un poco no ay en serio en serio yo también te lanzo mira toma au le quité un mínimo el miso crítico todavía ay no le di retrocede retota un zarpazo chau un zarpazo no pues miau no pues miau round 3 vamos a ver si le gano ahora sí en el round 3 porque sí me sacó la mudra en el 2 totalmente aunque sea le di la explosión otra explosión para ti cabra no le doy otra vez bien bien toma toma uy que salvada uy que salvada nada compadre perdiste tu oportunidad le gané le gané siento medio sordo mi oído izquierdo no sé por qué le voy a bajar un poco el volumen voy a bajar a 30 listo ustedes vieron ahí seguramente un pedacito ¿no? el que estaba bajando el volumen y bueno gané un un logro que debe ser por el torneo que vencilla todos el torneo vamos a agarrar la monedita como siempre me quiere intentar aparecer algo de de la propaganda pero no le dejo y me queda uno de energía demonios a ver cuánto falta para otra dos minutos vamos a ver si puedo conseguir una gratis así que ya saben si lo corto y si no bueno igual voy a cortarlo ¿no? una, dos, tres bueno parece que no había energía ya le di y ya no puedo ver más videos no sé por qué antes tenía ese bug de poder ver videos a montón en energía y también acá en las moneditas pero ahora ya no me sale tanto no sé si es un bug así que a veces aparece o no y también no sé por qué me está yendo un poco lento eso del Bluestacks pero ya veré qué pasa aparte tenemos esto del torneo de que es aquí en el modo Eclipse de la primera parte podría probarlo también a ver qué tal va ya tengo ¿no? mi victoria ahí con Lince ya nos dio las garras creo que ya no nos da nada más así que ya no vale la pena pelear de nuevo con él así que ya sin más vamos entonces a enfrentarnos con el ermitaño a ver cuánto demora bueno voy a tener una barrita de energía más por si acaso cuando sí es que pierdo y vamos de una sola vez contra el ermitaño y dice ¿serás tú la persona que esperaba? vamos a poner a prueba tus habilidades vaya vaya el Barbas de Chivo entonces quiere pelear conmigo y vamos a ver si lo puedo ganar de paso voy a tomar la gaseosa que tengo aquí sombra contra ermitaño me faltó decir eso eso me pasa por tomar agua espérate espérate caos ya uy acá se puso rápido vamos a tomar distancia para agarrarlo ay debo agarrar con eso toma zarpazo toma zarpazo toma demonios eso le pasa por no pegar bien a mi personaje si me quito harto no sé cuánto me quitará él así que no quisiera abrir chingados ya había de un codazo me había quitado un chingo demonios no demonios de suerte que me salvé porque esa patada me iba a matar dice bueno así me dice la cámara lenta ay pa atrás toma toma listo ok vamos una vamos una y han visto que me puede quitar muy fácil la vida así que si me ha golpeado normal con el codo con la pierna con la espada seguramente me mata de dos golpes y puta madre ya si de dos golpes ya vimos ay dios au me atravesó como anticucho el desgraciado maldita sea a ver y este usa las espadas como si fueran los esa arma como detenedor no esa no recuerdo como se llama si ustedes saben pónganmelo ahí en los comentarios no me acuerdo au shit me di en los huevos y me quitó casi todo ay pa ya no mames ya va dos rounds esto está muy imposible literal como les dije por falta de armadura no puedo ganarle porque quitándole vida si puedo pero eso 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 iba a ser su rayito de la muerte no uy uy ay no le di en serio eso es lo que le está aumentando la magia por cada golpe que le doy ese signo que aparece en él bueno ya se volvió con la explosión ahí está perfecto ahí alicia no mames ni yo ni yo me la ni yo me la creo no mames ok dos dos esta es la final vamos a ver desgraciado ahí que agarro toma con golpecitos normales no le quito nada dios mío pero él si me quito un chingo no 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 mira a ver que es eso ni siquiera me hizo con la magia solo por la vueltecita esa que hizo ok ok tenemos una oportunidad más te falta concentración presta atención y vuelve a intentarlo no 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 ahora sí ahora sí ahora sí te gano desgraciado pero voy a intentar mejorar esto creo yo magia no tengo porque recién tengo que vencerlo este desgraciado para que me dé magia ah ah porque puedo ahorrar puedo ahorrar para la armadura no mejorar mi casco ya mínimo mejoraré mi casco a la miércoles y ya aunque sea gastaré un poquito más y ánimo vamos a pelearlo una vez más capaz le gano capaz no así que este es el capítulo de que si gano pierdo si aparece en la miniatura el personaje de acá significa que le gané y si no pues al siguiente así que vamos round 1 a ver vengale eso en la cara en la cara en el aire toma en la cara bien perfecto vamos a un perfecto vamos a un perfecto tengo que seguir así que no me golpee ya saben porque si no me quito un montón de vida las posibilidades son muy muy pocas uy uy ese golpe es duro no ya me agarro con ese ni siquiera me cayó el rey se buggea el pinche y aparece de la nada abajo en el suelo a ver vamos uno a uno vamos uno a uno como eso eso demonios vengale cuando esté en el aire no me agarró ay no seas malo cuando te agarran y tiene un montón de ataques estos personajes te te bajan de una la vida es una mamá pero ya a ver 2-1 y va al desgraciado ganándome pégale maldita si hubiera hecho el zarpazo normal ¿no? toma pero dale y el rayo que me rosa vamos vamos toma bien mire ese great que acabo de meterle dios mío oh y casi no la cuento eh final round debería decir ¿no? round 5 debería decir final round porque round final realmente no ¿qué haces? puta madre bien no no adiós perdí el niño con esa vueltita no seas malo ya no hasta que se pasó de vergas el principio viejo maldito claro y el pincel y el morris no no propana no chingados ya bueno y ahora sí muy bien ni modo lo voy a dejar hasta aquí este video no fue aún la la batalla final entonces contra el ermitaño porque no le puedo vencer aún del todo eh tenemos mira ya la fase del torneo desbloqueada ya en en eclipse pero no lo voy a hacer aún y del reto bueno me faltan dos apenas eh podría probar supervivencia en el siguiente capítulo ¿no? eh ya la terminé ya gané todos los logros con supervivencia de este así que no sé vamos a ver así que nada creo que voy a intentar yo sacar dinero por mi parte hasta comprar la armadura aquí en supervivencia en modo en modo de eclipse de paso que me dan estas cositas verdes y bueno nada así que lo voy a dejar hasta aquí espero que les haya gustado esta parte de Shadow Fight 2 recuerden si desean más en like compartan suscríbanse comenten siempre comenten ahí que falta acá en la serie no sé porque ya vamos no sé cuántos capítulos y ya vamos a terminar ya la segunda parte de esto y nada y nos vemos en el próximo video amigos chao chao chau chau chau